pero a mi gente la gente del grupo blanca corbata un anillo amarillo dice ver el parajón con un tornado la 18 mi gente esto es mi amigo dado el dato con el cinto es falle 2 y antes 2 y hoy cobró ahí están los vídeos de la falla perdona para que no te engañe nadie ahí yo tengo todos los vídeos en youtube ahí en facebook en el grupo palomero es el club parque lenin azul corbata y blanca un anillo que dice ver amarillo la 18 contornado tomando agua esto es lo que hay que hacer mi gente seguir firmando para que todo el mundo crea lo que dice que si mi palomo tiene 200 ni 300 no esta tiene 18 con los 18 vídeos saludos para toda mi gente el grupo palomero controliday global claren mi gente y y y y Gracias.